El Hércules es uno de los aviones más probados en la aeronáutica mundial. Es el avión más seguro para transportar pertrechos militares. Un avión de carga. Y que también se utiliza en Chile, por ejemplo, para el combate de los incendios y sobre todo para transportar grandes niveles de carga, porque permite y aguanta un peso de hasta 33.000 kilos. Por algo se llama Hércules, ¿no? Y estos pilotos que Hola Chile ha consultado indican que los pilotos de la Fuerza Aérea son muy rigurosos al momento de manejar estos aviones. Que chequean de comienzo a fin el plan de vuelo, que chequean el mantenimiento del avión, el combustible, los tanques, todos los elementos necesarios para que el viaje sea seguro. Y que les llama mucho la atención a las fuentes que hemos consultado que se haya esfumado, esfumada su señal de un segundo a otro. Que eso es lo que más le llama la atención, que desapareció de los radares, desapareció del aire de un segundo a otro. Y eso no logran darle una explicación todavía con suficiente peso como para poder desarrollar una argumentación de por qué desaparece esta aeronave. Lo dicen distintas personas. Y hay que recordar que, según el comunicado de la Fuerza Aérea de Chile, este comunicado es el que emiten anoche, ¿para qué iba este vuelo? La aeronave cumplía tareas de apoyo logístico, trasladando para ello a personal para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la base y para realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones nacionales en la zona. Esa era la razón de este vuelo. Uno de los cinco vuelos que estaban planificados por la Fuerza Aérea para ir justamente durante esta semana a la base. Yo pienso que a la hora que estamos, que no tenemos mayores antecedentes de vestigio de la aeronave, yo creo que la aeronave, y este es un supuesto, por favor, está casi completa. Yo creo que amarizó, se hizo el procedimiento de rigor, tuvo una falla, dijeron estamos en la mitad, retornamos y llegamos. Está muy, estaría muy completa la aeronave, porque aquí no tenemos una caída en picada, como comentábamos recién, donde destrucción, una bomba, o sea, yo creo que aquí se actuó con un protocolo de emergencia en las condiciones de que estaba en la mitad donde tú tienes que decir, ¿vuelvo o sigo? Pero lo que no me calza... O me... Busco la alternativa. Pero es que Lonzo, lo que no me calza... Por la hora. ¿Ah? Por la hora, dices tú. No, 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 lo que no me calza es ¿por qué no se dio el aviso? No, 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 si estamos de acuerdo, estamos en una zona así... Yo creo que efectivamente pueden haber intentado una maniobra de emergencia, amarizar, tenemos las balsas, tenemos todo, podemos amarizar, pero no están las bengalas, no se avisó... Ahí es donde está el tema. Ahí es donde está el tema, entonces dice, pues, claro, la baliza ilumínica que en el fondo te posiciona en donde está el avión, entonces eso es lo que yo no logro comprender de por qué... Pero está claro con respecto a la balsa. Porque mira, el piloto y el copiloto, enséñanos algo, ¿cómo tienen que hacer el My Day? ¿Es muy complejo, muy difícil o es como... es instantáneo? Lo que pasa que el My Day es cuando uno ya de una u otra forma ha agotado instancias para poder sacar la emergencia. Cuando definitivamente yo pienso que ya no tengo vuelta atrás para sacar la emergencia o solucionar el problema, actúo con el My Day. Ahora te quiero aclarar, perdón, antes que avancemos en el tema de la situación lumínica, eso actúa la bengala cuando yo estoy en la balsa. Quiero aclarar. O sea, si yo no tuve una señal lumínica quiere decir que no hubo uso de este tipo de balsas. Porque lo hago al exterior, lo tiro hacia arriba. Entonces, ya hay una situación que podemos ir rescatando dentro de este puzzle que digo yo, ir achicando un poquito para sacar algunas conclusiones de lo que pudo haber ocurrido. ¿Son balsas cubiertas que lo protege en completo uno? Hay de todo, hay una parte que la mitad puede cubrirse, puede totalmente quedar cubierta. También son balsas de emergencia, no hay que pensar que son capaces de resistir olas de 6 metros. También. Y pero Alonso, respecto de con aviones grandes, con esta cantidad de pasajeros, ¿qué porcentaje es el que alcanza a activar el MyDay? Porque, o sea, es como de lo último. Entonces, ¿es habitual que alcanzan o en muchos casos no alcanza? No, no, no. Connie, estamos hablando de una comunicación radial que tengo yo, no con el aeropuerto que despegue, sino el más próximo donde tengo señal. Entonces, es probable que en ese punto, ¿Con la base? Con la base o con la que vas a llegar. Es probable que en ese punto, y por la altura que yo llevaba, puede que se produzca lo que se denomina el nulo de enlace radial. ¿Cómo? ¿Donde hay sectores donde no tengo? Claro, que no tiene conexión. Es cuando usted, su director, no, no, no. Cuando usted está con su celular y dice, aquí no me toman la señal, pero allá en la esquina sí. Es una cosa así. Si hay espacio que la señal no simplemente no sale, no transmite por una condición de medio ambiente y de condiciones atmosféricas. ¿Y el satélite? Perdón. Ahí está, el satélite. Y ahí donde yo me respaldo, digo, hay una comunicación satelital y hay una grabación 24-7 de toda la Tierra de los satélites donde esa información va a llegar luego y va a decir, mire, ¿sabe? Realmente aquí fue el último avance dentro de la trayectoria que indica el radar. Porque este avión vuela con un vector. Puede ser que el vector ese sea, por dar una cifra, estamos hablando hacia el sur, el 180 o el 185. Entonces él va en un radial que son como los caminos que tienen los vehículos, va por ese camino y va chequeando el radar y dice, sí, va aquí, va a tal altura, va a tal velocidad. O sea, puede determinar todo. Y eso es lo sospechoso, eso es lo extraño, esa es la gran incertidumbre que tenemos y dudas que tenemos. Pero ya, si no hubo una señal lumínica, decimos, ya, no hubo una situación de utilización de valsa. Podríamos descartarla. Amén.